Otro escándalo porque dice que el juez de Coldo apunta a una actividad ilegal de dos altos cargos de Puente y Montero y requiere sus correos. Estamos hablando que el juez que investiga la trama Coldo ha oficiado a la Guardia Civil para que recabe todos los correos corporativos del subsecretario del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Jesús Manuel Fernández García y del actual director general de Presupuestos en el Ministerio de Hacienda, Javier Sánchez Fuentefría, ante los indicios de una actividad ilegal relacionada con los contratos de emergencia en la pandemia. El último documental, el cual ha tenido acceso voz populi, pone el foco en la que fuera ministro de Transportes durante la licitación de los contratos de mascarillas, José Luis Ábalos, y también sobre una serie de altos cargos de su departamento que habrían mediado para adjudicar las licitaciones a soluciones de gestión. Pues ahí tenemos, amigos, otra más. Es que, claro, una cosa es el caso Begoña Gómez, otro el caso Mascarillas. El caso Mascarillas, que supuestamente está Coldo, está Lama, tiene que dentro de un poco imputar al señor Ábalos, porque ya hemos visto que claramente Coldo ha dicho que él, todos los contratos que firmaba y todas las operaciones, se las comunicaba al señor Ábalos. Luego está también el señor Illa, con 2.500 millones de contratos en mascarillas. También, que se lo dio a sus amigos del pueblo, el señor Torres, el señor Marlaska, la señora Montero, que fue la que gestionó todos los contratos. Desde Hacienda se hacían los contratos, precisamente. Es que está todo el gobierno implicado. Y aquí no dimiten ni Dios. Y, en cambio, hoy Paco Camps ha absuelto de todas sus causas por tres trajes. Esa es la diferencia. O sea, a un tipo le quita la libertad de Valenciana, lo obligan a dimitir. Y tenemos a una presidenta del Congreso, cuando era presidenta del gobierno de Baleares, metió hasta la cocina toda la trama Coldo. Tenemos a un expresidente de Canarias, ahora ministro de Política Territorial, Gélvíctor Torres, que permitió que la trama Coldo se forrase en Canarias. Tenemos a Marlaska, tenemos una serie de ministros y políticos en activo del PSOE rodeados de mierda y de corrupción, hasta las trancas, que tienen que ser los juzgados los que ya investiguen y condenen. Pero la sospecha está ahí. Pero Salvadorilla, con todo lo que hizo durante la pandemia, regando a sus amiguetes, con contratos que no estaban justificados, dando a las empresas que no tenían experiencia en asuntos sanitarios, pues arrasaron en Cataluña. Entonces, eso es lo que a mí me empieza a preocupar, que qué está pasando en España, para que muchos millones de españoles perdonen este tipo de asuntos y se crean la cantinela de la ultraderecha, de la máquina del fango, cuando el bulo es Moncloa, cuando la máquina del fango es la sexta o televisión española, y todos los que han negado, hasta la saciedad, que Begoña Gómez estaba imputada. A esos medios los va a inhabilitar, esos medios que difunden bulos, ¿qué va a hacer Sánchez con ellos?